Un día dije que nosotros no podíamos ni enviaríamos nunca o nunca realizaríamos ataques preventivos y sorpresivos contra ningún oscuro rincón del mundo. Pero que en cambio nuestro país será capaz de enviar los médicos que se necesiten a los más oscuros rincones del mundo. Nuestro país no posee armas nucleares, ni armas químicas, ni armas biológicas. La decena de miles de científicos con que cuenta nuestro país y sus médicos coincido educado en la idea de salvar vidas.